Antes de ser fotógrafo fui muchas cosas. Siento que he vivido mil vidas en mi vida. He hecho de todo. Voluntario. Trabajé en una pizzería, en una tienda de ropa. Fui carpintero. Tuve mi despacho de diseño. Fui garrotero junto con mi hermano cargando bultos en un camión. Trabajé en uno de los periódicos más importantes de México. Hice muchas cosas. Y la fotografía era lo último que me pasaba por la cabeza. Mi sueño era ser muralista. Y por muchos años pinté. Por muchos años soñé que iba a ser un gran muralista como Siqueiro, Rivera y Orozco. Me imaginaba viajando por el mundo. Pintando bóvedas, muros de edificios importantes, de museos, de galerías. Esa era la vida que yo imaginaba para mí. Cuando vivía en la Ciudad de México, cualquier oportunidad que tuviera me dirigía al castillo de Chapultepec para ver los grandes murales. Me dirigía al Museo Diego Rivera para ver sus obras. Me dirigía a cualquier edificio público que supiera que tenía un gran mural. Y me quedaba horas y horas viéndolos. Viendo cada trazo. Viendo cada pincelada. Y lo intenté. Verdaderamente lo intenté. Y tal vez lo pude seguir intentando, pero una cámara se atravesó en mi camino. Una cámara y la necesidad. Fue gracias a mi hermano que vivía en aquel tiempo en la Ciudad de Los Ángeles que pude tener acceso a mi primera cámara DSLR. Una Nikon D70S con un lente focal de 18-55 milímetros y un flash SV600. Fue ahí cuando tuve esa cámara en mis manos lo que supe que sería el resto de mi vida. Sería fotografía. Sin una educación académica. Sin YouTube que me mostrara tutoriales de cómo usar una cámara, cómo hacer un esquema de iluminación. Fue así que comencé en la fotografía. Experimentando una y otra y otra vez. Mis primeras fotografías. Esas son mis primeras fotografías. Y yo estaba encantado con ellas. Mis papás fueron mis primeros modelos. No tenía ni una mínima idea de lo que estaba haciendo. Pero yo estaba feliz. Estaba fascinado. Estaba encantado con este nuevo mundo. Un mundo lleno de posibilidades. Un mundo que me abría las puertas de par en par. Fue a través de la fotografía que pude encontrar el medio para poder expresar lo que yo quería. Para poder expresar lo que yo sentía. Fue la fotografía que me permitió poder comunicarme con el mundo exterior. Me obsesioné con querer saber más. Querer experimentar más. Me obsesioné con la luz. Me obsesioné con los flashs. Con los estrobos. Y compraba y compraba y compraba. Y muchas de esas cosas terminaron siendo innecesarias. Como sé que a muchos de ustedes les ha de suceder. Cuando compré mi primer sistema de iluminación no sabía realmente lo que estaba haciendo. Simplemente veía a otros fotógrafos que utilizaban sistemas de iluminación similares. Y yo quería de alguna manera reproducir lo que ellos estaban haciendo. Pues no tenía una idea clara de cómo funcionaban. Simplemente tomaba como referencia sus trabajos para tratar de recrear lo que ellos estaban haciendo. Porque era lo que estaba en moda en aquel entonces. Fueron tiempos de un aprendizaje divertido. En los que no me ponía límites. En los que me permitía fallar. En los que me permitía equivocarme una y otra vez. En los que me permitía experimentar sin límites. Mi único límite era la gasolina. Para poder trasladarme de un lugar a otro. Ese era mi único límite. Y no dependía directamente de mí. Pero de alguna forma se fueron dando las cosas. Y fui encontrando el camino indicado para poder seguir creciendo como fotógrafo. Nunca tuve conocimiento de fotógrafos que me sirvieran como referencias de su trabajo. A los cuales yo de alguna manera admirara o quisiera ser como ellos. Fueron los muralistas quienes inspiraron ese estilo de fotografía que el día de hoy soy. Con colores vivos, con colores cargados. Mi primera exposición la logré por ser necio. Porque lo intenté una y otra vez. Porque en el proceso en el que yo iba experimentando. Era el proceso en el que yo iba aprendiendo. Y era el proceso en el que yo iba creciendo. Cuando menos lo esperaba. La fotografía era mi vida. Tal como lo decidí aquel día que tuve la cámara por primera vez en mis manos. Y hoy no imagino mi vida sin la fotografía. A veces hablando con personas cercanas a mí en las que me dicen quién están hablando. Si con Diego la persona o con Diego el fotógrafo. Para mí no hay una diferencia entre uno y otro. Soy Diego y todo el tiempo la fotografía es parte de mí. La fotografía ocupa el 100% de mi vida. Todo el tiempo veo la vida a través de un lente. Mis ojos se convirtieron en mis lentes. Simplemente es una herramienta que me ayuda a interpretar lo que yo quiero dar a conocer. Lo que yo quiero mostrar. No hay dos versiones de mí. Hay una sola versión de mí. Que es en el Diego en el que me convertí gracias a la fotografía. Han pasado muchas cosas desde entonces. He visto mucho. He aprendido mucho. Me he equivocado mucho. He experimentado mucho. Ha sido un camino difícil. Han sido muchos sacrificios. Ha sido mucho trabajo. Ha sido un gran viaje. Un gran viaje. Espero que estés disfrutando tu viaje. Espero que te estés dando la oportunidad de equivocarte. Espero que te estés dando la oportunidad de aprender. No hay mejor escuela. No hay mejor aprendizaje que el tener tu cámara en mano y usarla constantemente. Disfruta tu proceso y te aseguro que el día de mañana vas a ser ese fotógrafo o fotógrafa que tanto deseas ser. Mi nombre es Diego y soy fotógrafo. Mi nombre es Diego y yo.